La economía está en la portada de todos los diarios hoy por varias informaciones y uno tiene que valorar la presencia del profesor Apolinar Veloz, economista dominicano, aunque tiene ya mucho tiempo que no está aquí, le da, sigue los números dominicanos de la PIA a la PA. Y vamos a hablar de economía con Apolinar. Yo quiero empezar, antes de hablar de los temas que aparecen hoy, de la rueda de prensa de la semana pasada que dio el gobernador del Banco Central, donde reconoce la caída de la economía de un 7.8% a un 4%. Primero eso y después que él me explique como economista, porque uno como lega no entiende cómo esta economía decrece, cae virtualmente un 50% en las expectativas de crecimiento y de paso nos dicen que se generen empleos. Pero vamos a hablar de este crecimiento económico y de esta reducción del crecimiento económico ¿Cómo la ve un analista como Apolinar Veloz? Buenos días. Primero hay que comenzar enmarcando, digamos, la propaganda del Banco Central en la cuestión del crecimiento económico. Hace aproximadamente unos 4 o 5 meses el gobernador del Banco Central fue a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y a raíz del discurso que pronunció la gerente del Fondo Monetario Internacional que mostraba las preocupaciones que tenía por la desaceleración del crecimiento de los países más desarrollados, le dijo, mire señora gerente, mire al Caribe, que en el Caribe hay una economía que está creciendo mucho y efectivamente se trataba de la economía dominicana. Pero él le dijo a la gerente del fondo. En su discurso pronuncia, dice, efectivamente hay decrecimiento pero en el Caribe se crece y se crece mucho y el protagonista de ese crecimiento es la República Dominicana. Yo me voy un poco más lejos y posiblemente uno podría concluir que posiblemente él entienda que la República Dominicana con una economía tan pequeña puede arrastrar en el dinamismo de las economías grandes que están decreciendo a nivel mundial. Entonces, ese es el tipo de visión, de construcción mediática que tiene que hacer el gobernador del Banco Central por muchas razones, tal vez una de ellas y tal vez la más importante es preservar la posición que lo ha hecho muy bien porque los políticos dominicanos, aunque la cosa esté mala le gusta que le digan que él se crece y eso efectivamente no tiene ningún sentido. Apartándome de la propaganda yo quiero ver si el crecimiento económico es consistente y veamos qué ocurre. El crecimiento económico dominicano, dice el fondo y dice el Banco Central que depende fundamentalmente de la demanda y la demanda está compuesta por dos elementos el consumo y la inversión. El consumo, no sé cómo crece cuando la tasa de interés es tan alta. ¿Por qué digo tasa de interés? Porque cuando la tasa de interés es alta consumir hoy resulta caro porque usted está perdiendo intereses que podría... Entonces, aquí la tasa de interés en términos reales es alrededor de 9%. Si yo voy a Estados Unidos ahora mismo la tasa de interés es negativa y por eso hay aceleración del consumo porque la gente entiende que consumir ahora en este momento resulta barato. En cambio, en República Dominicana no es así porque la tasa de interés efectivamente es bastante alta. Segundo, si la tasa de interés es alta también es caro invertir. Entonces, no sé cómo una economía que los dos elementos fundamentales de la demanda está afectado por la tasa de interés que rige el Banco Central está dirigida a que caiga. Y efectivamente los números del Banco Central dicen que el consumo cae y que la inversión cae pero la República Dominicana crece porque 4% a pesar de que sea una cifra menor a la que originalmente el gobernador había previsto es una tasa de interés digo una tasa de crecimiento alta. Se hablaba de 6.algo, ¿no? Sí. No, originalmente eran 7.algo Y él ha perdido habilidad el gobernador porque antes, cuando él decía a principio de año en un discurso que normalmente pronunciaba en la Cámara Americana de Comercio decía que la economía iba a crecer a 5.6 la economía crecía en 5.5 y era muy certero parece que él ha perdido habilidades parece que esa prolongada estadía O la época de la vaca gorda como decía un analista político está pasando Pero hay una realidad, Apolinar cuando hay una feria de autos, por ejemplo se vende mucho y se llevan a cabo muchas transacciones bancarias y ese es uno de los pilares del consumo ¿no? Ese consumo, por ejemplo, de viviendas, vehículos comunicaciones es una realidad ¿Cómo impacta? Sí, pero tú sabes que el elemento o sea, quien consume más crédito es el comercio o sea, si uno ve la proporción en que participa el comercio del crédito total estamos hablando más del 30% Más del 30%, el comercio Comercio, solo comercio Desde ese punto de vista sí, hay actividades que se activan a través de por ejemplo, ferias de autos habría que ver la cantidad de autos con los cuales se queda el consumidor Porque la clase media tiende mucho a cambiar el vehículo para que no se le deprecie Bueno, pero el asunto es yo consumo un vehículo pero ese vehículo hay que ver si yo lo preservo y lo logro pagar totalmente en el sentido de que yo lo puedo sacar yo puedo tener inicial pero lo importante es poder pagar el vehículo Si es sostenible Si es sostenible y eso no me dice mucho tampoco porque es posible que haya una atracción de los bancos comerciales que te anuncian una tasa de interés bajita Son bien bajitas Bien bajitas pero que después en el proceso se van a incrementar porque los bancos no son tontos ellos saben que la inflación evidentemente deteriora el repago de los créditos que ellos han otorgado a los consumidores Yo quiero hacer una pregunta muy gruesa y puede ser hasta machacona Si nosotros midiéramos hoy en la República Dominicana la clase media genuina una clase media real ¿de qué por ciento estuviéramos hablando? Casi nunca me dan respuesta No, mira hay un estudio que hizo el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo que se presentó aproximadamente en el Palacio en el 2011 y él repetía o sea repetía una metodología que había propuesto la UNTAD en el sentido de que usted tomara una encuesta de ingresos y gastos de la familia ordenara de menor a mayor los ingresos y sencillamente calculara la mediana es decir el número que más se repetía de los ingresos y en ese momento había un incremento no me acuerdo del número de la clase media y por esa razón se entendió que la disminución de la pobreza era un hecho en la República Dominicana se dejó de lado lo que era no se midió la pobreza como tal sino esa mejora sino que hay un salto en términos de promedio del ingreso en toda República Dominicana y eso debe ser así por la siguiente razón o sea el Estado Dominicano se ha convertido en términos proporcionales en uno de los mayores empleadores es el mayor entonces desde ese punto de vista si usted ve los salarios que tienen todos los funcionarios públicos y ahora tenemos no eran 300 mil ahora tenemos 700 mil 800 mil empleados con cuidado porque las nóminas ocultas usted no las conoce entonces evidentemente usted tiene que tener habría que asociar la clase media a ese empleo público de privilegio porque el 70% de los empleados públicos ganan menos de 10 mil pero otra cosa y es impresionante por ejemplo que se diga que la tasa de desempleo en la República Dominicana es de 6 bueno el Banco Central tiene dos metodologías y de eso venimos discutiendo desde el año 98 en el año 98 hubo Arnold Harberger un economista muy reputado mundialmente vino a la República Dominicana vio las cifras macroeconómicas y cuando está rindiendo su reporte le dice al gobernador del Banco Central mire señor gobernador es verdad que su economía crece mucho pero el empleo es demasiado alto entonces en ese momento trajeron otro experto de Estados Unidos para modificar la metodología del cálculo del empleo en el Banco Central entonces tenemos dos metodologías una que da el desempleo abierto y la otra que da el desempleo más restringido entonces desde ese punto de vista tú tienes una cifra que es de 13 14% de desempleo y tiene otra que de 6 ahora ellos publican la de 6 ¿qué es lo que pasa con 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 ese con ese dato? hasta hace poco en el año del 2014 del 2011 se presentó un informe que justamente lo elaboró también el rector de INTEC sobre el mercado de trabajo dominicano y establecía que el 66% de los empleos que se creaban en el país provenían del sector informal si yo vi eso pero como como entonces como ahora me dicen que la informalidad en prácticamente 3 años 4 años se ha reducido para dar paso a una gran cantidad de empleos formales si uno se va a la seguridad social y ve quienes son los que están cotizando se da cuenta de que ese dato no es cierto entonces esas son las inconsistencias es la mejor manera de medirlo ven quien está cotizando la tesorería de la seguridad ahí es automático entonces si uno trae a colación esos elementos y lo pone a jugar a favor o a explicar el crecimiento económico no llega a explicárselo o por lo menos la teoría que nosotros manejamos está equivocada y como como crece la economía y decrece la economía y no y crece el empleo porque hay ese otro mira todos los modelos de porque el ingreso es la mejor manera de mejorar no fíjate el ingreso es una consecuencia de trabajo ahora bien el digamos la cantidad de trabajo que se puede dar en una economía depende fundamentalmente de la necesidad de la empresa y también de la productividad del trabajador se supone que si el empleo está decreciendo entonces o aumentando en el caso de la República Dominicana en estos momentos la productividad es menor porque tú estás produciendo la misma cantidad o sea menos bienes y servicios porque decreció el producto pero tiene mayor empleo entonces eso quiere decir que la productividad decreció claro entonces una de las explicaciones para decir que hay crecimiento económico es que crezca la productividad también por eso se preocupan los países avanzados no es solamente tener empleo sino tener un empleo productivo y tener un empleo de calidad que le resuelva la cosa a la gente porque aquí también la otra cosa que me dicen es que el ingreso real del trabajador dominicano equivale ahora en el 2017 a los números de la década del 90 pero no solamente eso ellos hicieron un cambio de base del índice de precios que estaba el índice de precios anterior la base era 90 ahora la pusieron 2010 perfecto eso es medible se hizo ese cambio para el año 2000 base 2000 ok desde el 2000 hasta la fecha el cualquier ingreso ha perdido 30% es decir si usted gana 100 pesos esos pesos en términos reales en términos reales son 70 pesos pero ojo a eso cuando usted va a comprar cualquier bien que paga ITEB usted tiene que deducirle el 18 entonces al final de cuentas usted tiene que estar perdiendo de su ingreso un 48% usted no adquiere bienes y servicios y peor aún el índice de precios más elevado está en los bienes de alimenticios en el transporte y en el uso de combustible que son esencialmente parte del consumo de la familia dominicana entonces ahí no sé cómo el consumo puede ser un mecanismo de dinamizar la economía dominicana cuando la mayoría de la gente que gana poco que tiene que gastar todo en consumo efectivamente no tiene un ingreso que le permita adquirir todo lo que necesita Apolinar hay una pregunta que no puede quedarse la relación deuda inversión en la república dominicana y lo pronóstico de que hasta pudiera alcanzar un 60% después del 2020 el compromiso de la deuda y el PIB ok mira primero no se debe medir con respecto al PIB porque el PIB tiene unos ingresos que no nos corresponden a nosotros por ejemplo toda la inversión extranjera que hay aquí ahí se mide hay las remesas de sus utilidades son producidas en la república dominicana pero no se quedan aquí entonces se debe medir con respecto al PIB porque el PIB me permite sacar y que es lo que hay que sacar para que la gente o las utilidades de las inversionistas extranjeros aquí por ejemplo todo lo que están todo lo que son la barrigol minería todo eso toda esa gente manda su dinero al exterior eso no lo dejan aquí eso no lo dejan aquí entonces eso no puede contarse digamos como ingreso real del estado no como ingreso real de la economía entonces si nosotros medimos con respecto al PIB da la impresión de que tenemos una deuda más baja primero entonces si lo dividimos con respecto al producto nacional bruto entonces la deuda va a subir que eso es lo que la propaganda no quiere que se sepa que efectivamente la república dominicana solo dispone con la cantidad de recursos con los que puede quedarse de la producción general de bienes y servicios en el país entonces desde ese punto de vista ¿cuánto rosa por ese mecanismo? no pero espérate déjame para después hacer el redondeo total la deuda además de eso está mal contada ¿por qué? porque no se incluye en la deuda pública la deuda contingente ¿qué significa deuda contingente? hay una serie de asociaciones público-privadas por ejemplo para la construcción del boulevard turístico del atlántico para la construcción de las carreteras que se pagan peaje incluyendo peaje sombra sí ese es el importante porque hay una serie de compromisos que el gobierno ha digamos contratado con esas firmas y los signatarios del Fondo Monetario Internacional que tienen que tener una contabilidad de acuerdo a los principios que plantea el Fondo dice que esos compromisos deben colocarse como deuda pero es que son deuda no es que deben colocarse como deuda es que son deuda ¿por qué? y tiene la porque son egresos sí, son egresos pero lo que pasa es que esos egresos se van pagando año con año y lo que dice el Fondo es no, no haga un cálculo y póngamelo todo el día de hoy y regístrolo en sus cuentas eso no se hace pero además de eso estoy seguro que el déficit público tampoco refleja esa deuda o sea que el déficit público no es el que me dicen es más elevado pero además la deuda garantizada por el Estado Dominicano tampoco está en esa deuda ¿y cuál es esa deuda garantizada por el Estado? cualquiera de esas empresas que viene al país a hacer cualquier tipo de digamos a ejecutar una obra de inversión pública si ellos toman una deuda el gobierno se la garantiza tiene que garantizar un aval del Estado entonces se le dan un aval del Estado como todos los contratos que conocemos y efectivamente esa deuda no está fuera de ahí pero además está mal contada porque los ayuntamientos tienen deudas y no solamente eso hay ayuntamientos que tienen deuda en dólares el ayuntamiento de Santo Domingo por ejemplo como el ayuntamiento de Santiago es pequeña pero son deudas que no están contabilizadas pero ¿y la deuda de todas las empresas públicas? ¿qué pasa con la deuda del Banco de Reservas? la conocemos está en los reportes no la conocemos no la conocemos la deuda de la CDE la deuda de las EDES ¿no? eso está no, no está entonces si nosotros colocamos todos esos elementos que están ausentes en el cálculo de la deuda yo estoy seguro que debe sobrepasar el 60% del Producto Nacional Bruto ¿en la actualidad? en la actualidad no, no mañana no, en la actualidad el fondo dice que va a ser dentro de 3 años alrededor de un 57% pero 2020 entonces ¿cuál es el problema con la deuda? el problema con la deuda es que casi el 70% de la deuda está contratada en dólares por esa razón es que el gobernador es muy celoso de mantener un tipo de cambio controlado y te dice y te anuncia falseando las cifras de que tiene 6 mil millones de dólares en el Banco Central efectivamente como reservas tiene 6 mil millones de dólares pero lo que puede utilizar el Banco Central para atender las intervenciones en el mercado cambiario son 3 mil millones de dólares la mitad y de eso ¿por qué? porque sencillamente hay la deuda bruta que es todos los ingresos que tienen divisas del Banco Central y no del Banco Central por ejemplo de los bancos comerciales que tienen depósitos en dólares que tienen que depositar el encaje legal en el Banco Central eso también dinero de terceros en dólares etcétera ¿qué dice la metodología? la metodología del fondo lo que dice es que usted tiene que deducir de esa reserva bruta los el pago de deuda de corto y largo plazo entonces cuando usted deduce esos dos elementos entonces sus reservas reales son las que siempre han sido alrededor de uno 2 mil 900 3 mil millones de dólares pero generalmente cuando el Banco Central habla de reserva habla de 6 mil millones de dólares y no deberíamos tener ningún tipo de presión cambiaria si efectivamente esas fueran las reservas si y tú tienes que a veces cualquier empresario necesita hacer una operación ahora y tiene que esperar semanas si tiene que hacer fila pero también el Fondo Monetario Internacional tiene una métrica para medir si es adecuada el nivel de reserva que tiene contémoslo en los 6 mil millones y el Fondo Monetario te dice sus reservas deben ser suficientes para cubrir el 30% de la deuda de corto plazo el 20% de la deuda de largo plazo el 10% de la pérdida de ingresos por exportaciones y un 10% por excesiva demanda de dólares y dice el Fondo Monetario República Dominicana para cubrir shocks combinados de esos elementos solamente tiene el 75% necesario o sea que es deficitario claro no y deficitario las cuentas del Banco Central cuando usted mira el estado financiero es un estado financiero que tiene menos 36 mil millones o sea que tiene un patrimonio neto negativo por el asunto de la deuda del sector público de la deuda del Banco Central no porque ahí hay una falta de gerencia en ese Banco Central falta de gerencia en el sentido de que si usted recibió por ejemplo menos 15 mil millones cuando hubo una crisis usted sin crisis y con tanto crecimiento no puede tener 36 mil millones negativos o sea ha aumentado ha aumentado se ha duplicado sin crisis no es porque no ha cumplido el gobierno con la cuota de ir reduciendo el déficit el déficit no no lo ha podido reducir porque parte de la compra de divisas que se ha hecho se ha hecho con esa deuda que se ha hecho con esa deuda entonces ellos han incrementado efectivamente la circulación de bonos y circulación de esos documentos que ponen para financiar la compra de dólares no queda un minuto Apolinar como explicarle al trabajador dominicano este crecimiento económico que no se traduce en mejoría de su ingreso pero es que no se puede es que no se puede traducir en eso echemos un poco para atrás para dar un ejemplo y me voy a ir al gobierno de Balaguer 69 en el 69 se produce la ley de incentivo y protección industrial ley 299 que crea Herrera y su alrededor pero al mismo tiempo se da al parte de esa industrialización se produce una modernización de las ciudades porque los trabajadores para esas empresas tenían que vivir a la capital y el gobierno comienza la construcción pero al mismo tiempo se dinamiza el sector agropecuario a través de mejoría de la productividad dominicana todos esos elementos combinados tenían que conducir a un aumento del ingreso a una mejoría de la calidad de vida aunque Balaguer mantuvo el salario congelado pero al mismo tiempo incrementó la productividad y los productos de alguna manera bajaron y hizo más la vida de los trabajadores en el caso dominicano no es así en el caso dominicano por ejemplo hay una estructura mucho más monopólica o sea el sector privado monopolio donde quiera que usted mire es monopolio aquí no hay competencia no hay y las instituciones que deben velar por la promoción de la competencia no han hecho su trabajo y efectivamente todos los empresarios de alguna manera tienen acceso al gobierno para pedir sus propias concesiones entonces desde ese punto de vista pues no podemos tener competitividad porque la competitividad se resuelve en el palacio señores muchísimas gracias por hinar no hablamos de los préstamos no pero vamos a hablar después no hablamos de los préstamos y del nivel de el nivel pero ya eso será para otra cita con Apolinar gracias Apolinar gracias ustedes quédense que nos queda mucho contenido